Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar 20 cosas que deben y no deben hacer en su dispositivo. Yo sé que quizás muchas de estas ya ustedes la conocen, pero para los que son nuevos en el mundo de iOS, estas cosas serán muy útiles. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando ustedes compran un dispositivo, no importa el que sea, lo primero que tienen que hacer es agregar sus contactos de emergencia. Yo espero que nunca tengan la necesidad de usar esto, pero es muy importante que tengan esto activado. Solamente nos vamos a la aplicación de teléfonos y aquí vamos a agregar donde dice editar fichero. Aquí vamos a poner una persona o las personas que ustedes quieran deben ponerlo como contacto de emergencia. Aquí ustedes no van a ver los nombres ni los números, pero yo tengo aquí tres contactos de emergencia. En dado caso a mí me pase algo, Dios me libre, pero es lo primero que deben hacer en su dispositivo, tener varios contactos de emergencia. Otra cosa que deben hacer en su dispositivo, vámonos a ajuste donde dice general. Aquí donde dice aplicaciones en segundo plano. Esto yo les recomiendo que lo desactiven porque una le va a ayudar a ahorrar batería en su dispositivo y también ustedes ven estas dos opciones que dice Wi-Fi, Wi-Fi y datos celulares. Si ustedes tienen esta opción activada donde dice datos celulares, cuando ustedes no estén conectados a una red Wi-Fi, va a utilizar sus datos para refrescar las aplicaciones en segundo plano. Así que yo les recomiendo que esta opción la tengan desactivada o en dado caso que ustedes la quieran tener activada, solamente la ponen en Wi-Fi. Yo siempre tengo esto desactivado porque no necesito que las aplicaciones se estén refrescando en segundo plano siempre. En ajuste privacidad hay una opción muy importante que ustedes deben conocer. Vámonos aquí donde dice actualizaciones, donde dice servicio del sistema. Vamos a entrar aquí y hay una opción que ustedes deben desactivar donde dice ubicación importante. Esta opción ustedes deben desactivarla, esta, porque constantemente, si esta opción está activada, constantemente el dispositivo va a estar grabando donde quiera que ustedes vayan. No importa la ubicación, el dispositivo automáticamente va a grabar esa localización. Si ustedes tienen esta opción activada, desactivenla. Y aquí donde dice borrar historial, yo les recomiendo que lo hagan inmediatamente. Otra cosa que deben hacer es cuando vamos a hacer una copia de seguridad, yo les recomiendo que tengan en su dispositivo solamente las aplicaciones, las fotos, las cosas que ustedes quieran guardar nada más. Como por ejemplo, a veces nosotros hacemos una copia de seguridad y tenemos muchas fotos que nosotros no necesitamos cosas de, vamos a decir, de chiste y muchas cosas. Yo lo digo porque me ha pasado. Y nosotros hacemos una copia de seguridad con todas esas fotos que nosotros no necesitamos y también muchos videos. Así que yo les recomiendo que borren todas esas aplicaciones y todas esas fotos o videos que ustedes no necesitan antes de hacer una copia de seguridad porque le va a ayudar a ahorrar mucho espacio en su dispositivo. Otra cosa que es muy importante que deben tener en cuenta es no cargar siempre su dispositivo. Es bueno que lo dejen descargar por completo por lo menos una o dos veces al mes. No carguen su dispositivo siempre porque esto le va a dañar la batería. En iOS 13 tenemos una opción muy buena que nos ayuda con lo que es el manejo de la batería. Así que entramos y aquí donde dice condición de batería tenemos esta opción carga optimizada. Esta opción va a ayudar a reducir el deterioro de nuestra batería. Aquí dice que cuando el dispositivo solamente se cargará hasta un 80% cuando lo estemos cargando y cuando ya el dispositivo sepa que nosotros estamos a punto de despertarnos, entonces ese 20% que falta lo va a cargar mientras se está dando cuenta que nosotros estamos a punto de despertarnos. Así que esta opción yo le recomiendo que la tengan activada en su dispositivo porque le va a ayudar con lo que es la vida de su batería. Esta opción solamente está en iOS 13. Si nos vamos aquí donde dice iTunes y App Store, tenemos una opción que yo le recomiendo que la tengan activada también. Donde dice desinstalar aplicaciones sin uso. Esto va a borrar. Esta opción lo que está diciendo es que va a borrar esas aplicaciones que nosotros no utilizamos, pero como quiera va a repartar los datos de esa aplicación. En dado caso nosotros querramos instalarla nuevamente. Así que esta opción yo se la recomiendo porque le va a ayudar a ahorrar espacio en su dispositivo y también le ayudará con la optimización del sistema operativo. Otra opción que yo le recomiendo que deben desactivar en este caso es actualizaciones de aplicaciones. Esto lo deben desactivar porque el dispositivo constantemente si tenemos esta opción activada va a estar constantemente tratando de buscar si hay una actualización en la App Store y esto hace que el dispositivo consuma más batería. Así que les recomiendo que esto esté desactivado. En iOS 13 tenemos una opción que a mí me ha gustado bastante desde que salió. Yo la tengo en mi dispositivo. Si nos vamos aquí donde dice ajuste de teléfono, tenemos esta opción silenciar desconocido. Esto lo que hace es silenciar todas esas llamadas que entran de números que nosotros no tenemos guardado en nuestro dispositivo. Así que yo les recomiendo que esta opción la tengan activada en su dispositivo o lo que están en iOS 13. Si nos vamos aquí mismo donde dice ajuste foto, tenemos una opción que yo les recomiendo que la tengan activada. También donde dice datos celulares. Si entramos aquí tenemos esta opción donde dice que aquí es recomendable que tengan esta opción apagada para que cuando nosotros no estemos conectados a una red Wi-Fi, no se estén subiendo fotos a iCloud porque esto puede ser si ustedes no tienen unos datos ilimitados que le consuma sus datos porque aquí estará constantemente subiendo fotos y videos que ustedes tienen o que ustedes toman en el momento cuando no estén conectados al Wi-Fi. Así que esta opción deben desactivarla sí o sí para que no le consuma sus datos y ustedes no se den cuenta. Ahora vámonos a la aplicación de WhatsApp donde tengo varias opciones que le quiero mostrar que son muy importantes para ayudarlo a ahorrar espacio y también datos en su dispositivo si ustedes no tienen unos datos ilimitados. O sea, de su compañía telefónica si no tienen datos ilimitados. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí donde dice chat. Ustedes ven donde dice guardar, guardar en foto. Esta opción deben tenerla desactivada porque constantemente cada vez que le llega una foto o un video automáticamente se va a descargar en su dispositivo. Esto deben tenerlo desactivado para que no guarde todas esas fotos automáticamente. Otra opción que deben tener activada es copia de seguridad. Ustedes ven aquí para que siempre esté guardando la copia de seguridad en iCloud. Esta opción deben tenerla activada. Yo la tengo diario, pero hay una opción que si nosotros no queremos tener copia de seguridad en WhatsApp también la podemos tener. Aquí tenemos varias opciones que dice incluir videos y nada más. Aquí le da un pequeño, una pequeña descripción de lo que hace esta función. Bueno, ustedes saben lo que es guardar todos sus datos en iCloud. Si nos vamos aquí donde dice datos y almacenamiento. Esto es muy importante. Debemos tener estas opciones desactivadas. Como ustedes pueden ver, yo no me tengo Wi-Fi y datos móviles. Yo tengo los datos móviles porque a veces estoy fuera de mi casa y si me llega algo, si no tengo esta opción activada, voy a tener que darle para que se descargue. Pero yo les recomiendo donde dice audio, videos y documentos que tengan esta opción desactivada o solamente que sea con Wi-Fi. Ustedes ven aquí dice nunca Wi-Fi, Wi-Fi y datos móviles. Esta opción ustedes la pueden elegir, pero yo solamente la tengo con Wi-Fi para que no me consuma mis datos móviles cuando yo no estoy en mi casa. Y si ustedes quieren también para asegurarse más, pueden utilizar esta opción reducir uso de datos móviles. Esto lo que va a hacer es cuando le envían una foto o un video, lo va a reducir el tamaño para que no le consuma muchos datos. Yo sé que muchos de ustedes conocen esta opción, pero la deben tener activada sí o sí en su dispositivo. Autentificación de dos factores. Esta opción deben tenerla activada en su dispositivo porque es muy importante por seguridad. Le va a ayudar a que cualquier persona, si a ustedes se le pierde el dispositivo, sea mucho más difícil que puedan entrar a su dispositivo con esta opción activada. Así que sí o sí deben tenerla activada como yo la tengo. Ustedes no ven nada, pero sí está activada. Así que deben hacerlo. Otra opción que deben tener sí o sí activada en su dispositivo es buscar mi iPhone. Esta opción debe estar activada porque le va a ahorrar un dolor de cabeza enorme. Como ustedes pueden ver, tenemos tres opciones aquí, pero una que me ha gustado bastante en iOS 13 es activar buscar mi iPhone sin conexión. Esto lo que te permite es encontrar tu dispositivo aunque no tenga datos o Wi-Fi. O sea, aunque no esté conectado, esta opción te va a ayudar a encontrar tu dispositivo. Si están en iOS 13, esta opción deben activarla sí o sí. Y también enviar última localización también deben tener esta opción activada. Si nos vamos a ajuste, donde dice Safari, aquí tenemos una opción que yo les recomiendo que la deben tener activada en su dispositivo. Es donde dice cerrar pestañas. Aquí tenemos esas cuatro opciones manualmente después de un día, después de una semana y después de un mes. Si, por ejemplo, yo entro a mi aplicación de Safari, aquí normalmente yo tengo un montón de páginas abiertas, pero con esta opción después de un día todas se van a cerrar automáticamente y yo no tengo que hacerlo manualmente. Así que esta opción le recomiendo que la tengan activada. Y para terminar este video, le voy a mostrar una que es muy importante, especialmente para ayudarlo a ahorrar batería en su dispositivo. Si nos vamos aquí, donde dice notificaciones, debemos desactivar todas las notificaciones de aplicaciones que no queremos que nos estén llegando notificaciones siempre. Aquí ustedes desactivan todas las aplicaciones que no necesitan que le estén llegando notificaciones, porque esto le va a ayudar a ahorrar batería en su dispositivo y también es molesto, como por ejemplo a mí que me llegan, uff, miles de mensajes todos los días. Es molesto que esto esté sonando todo el tiempo. Así que estas son todas las cosas que le quería mostrar que deben hacer en su dispositivo y no deben. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos y también déjame saber aquí debajo en los comentarios si quiere que siga haciendo videos como estos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.